El Centro de Papal ¿Hay alguien aquí con nosotros que se quiera comunicar? ¿Puedes decirme tu nombre, claramente? Necesito un nombre o una señal. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar estamos? ¿Podéis decírmelo claro, por favor? ¿Dime? Te juro, cada una corriente de aire es cerca. ¿Sabes? No, pero a mí no. Te has llevado la radio para allá. Te has llevado una brisca. Sí, lo bueno de todo es que te lo está dando cuando saca la tele. Pero yo estaba súper bien. Te has llevado la radio para allá y me ha venido como... una corriente de aire. Bien. No hay corrientes aquí. Por eso, por eso, por eso. Y a mí todo se me ha pasado. Y además, mira, ya está empezando a... Por eso yo me callo, porque quiero que me lo digas tú para ver si yo... ¿Sabes? No condicionarme. No, pero... Tengo que quedar callado para que si así de tres pasa... Digo, vale, entonces... Por favor. Piensa que para hacer estas cosas hay que estar tiempo. Entonces, no van a salir las cosas, casi nunca salen a la primera. Ya, ya, ya. Y hay que tirarse bastante tiempo para hacerlo. Estamos haciendo una prueba hoy, porque... Mira, 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 mira. ¿Tienes escalaciones? No, no son escalaciones, son caras. Muy bien, mira.